Miércoles 10 de julio del 2013 Estamos a tres días de empezar la jornada conciencia nutricional En la cual podrás tomar ventaja Si asistes a todos estos eventos o por lo menos a uno En cuanto a la nutrición Tendremos mucho que aprender De personas con bastante experiencia en el área de la nutrición De la comida cruda vegetariana Y mucho más, muchos tips de naturismo Ideas nuevas Nuevos descubrimientos Va a ser una jornada muy especial Puesto que hemos elegido a personas de suma experiencia Que están llenos de entusiasmo por enseñar Por compartir a la humanidad Para ayudarlos, para guiarlos, enfocarlos Y hasta para que lleguen a probar la comida cruda vegetariana No es lo que realmente pensamos No es lo que mucha gente te dice Hay muchos mitos en cuanto a bastantes ingredientes De los cuales vamos a estar compartiendo con ustedes En la comida de la En la clase de la comida cruda vegetariana Mucha gente Tiene Pues ideas que les han metido Que el coco es malo Que la grasa Que la carne de coco Que es mala Y así un sin número De ingredientes La gente tiene miedo Puesto que no los ha preparado No los ha probado Al crudo Al natural Elegimos A Lu Corona Porque tiene 40 años De ser crudo vegano Él estará el sábado 20 Y domingo 21 De julio En el mismo lugar En Ontario, California Elegimos a Hugo Robin Porque él está dando sus conferencias A nivel nacional en México Así como en otros países Y tengo entendido Que es la primera vez Que nos acompañará Aquí en Estados Unidos Él estará el 27 de julio De 3 de la tarde A las 7 de la tarde Hugo tiene bastante conocimiento En el área Al igual que Lu Corona Porque los dos vienen De padecer enfermedades crónicas En este caso Mi persona Filadelfo Brito No he padecido Ninguna enfermedad crónica O degenerativa Todavía Gracias a Dios Y espero no Padecerla Por lo menos Desde muchísimo tiempo Por eso estoy haciendo Los cambios Los amigos Los familiares Los compañeros Que me conocen Ustedes han sabido Mi trayectoria Ustedes saben Ustedes me han visto Como yo he ido cambiando Estoy entrando A los 3 meses y medio De crudo vegano 90-95% Yo me preparo La mayoría De mis alimentos Le estoy poniendo Atención a mi cuerpo Le dedico tiempo A mi cuerpo Por eso estamos Haciendo hasta lo imposible Por empezar A que la gente Se dé cuenta De que si se puede Hacer el cambio No tienen que dar El cambio De un día para otro Así como la enfermedad No ocurre Del día a la noche Así tampoco La sanación Va a venir De la noche A la mañana Todo es gradualmente Los que empiezan Bien metidos En una cosa De la noche A la mañana Wow Al otro día A la semana A los meses Ya se olvidaron Del entusiasmo Que tenían por haber Empezado algo nuevo Entonces yo les recomiendo Que empiecen poco a poco Acabo de subir El menu A Facebook De lo que estaremos Preparando En la primera clase Que sería El próximo sábado 13 de julio Del 2013 En donde la gente Va a poder comer Lo que estaremos Preparando ahí Entonces el próximo sábado 13 los invito A los que quieran Acompañarnos Todavía tenemos espacio Para las personas Que gusten inscribirse Contáctenme al 714-271-9660 Estaré abriendo Con la clase De comida cruda Vegetariana La introducción A la comida cruda Y les estaré dando Bastantes tips Que he aprendido A través de los 13 años Que empecé a estudiar La medicina holística Yo sé que vamos A pasar un día Muy agradable Vamos a compartir Muchas cosas Espero que nos acompañen A los que no puedan Asistir a esta clase La vamos a repetir El sábado 3 de agosto En Ontario, California De 9 a 6 Esperemos Nos apoyen Este nuevo concepto De la comida cruda Vegetariana Yo sé Yo entiendo Que no es fácil Yo sé que no es Para todos Yo sé que no Que muchas personas No están listas Para este cambio Pero es urgente Ustedes vean Los climas Extremosos Todo lo que nos Todo lo que nos está Ahorita Aconteciendo A nivel global Es por la misma Cosa Que el ser humano Se ha olvidado De donde ha salido Del seno De la madre naturaleza Nos hemos olvidado De nuestros principios Hemos perdido Nuestra identidad Estamos tan confundidos Que no hacemos Que hacer Y tenemos miedo A algo nuevo Recuerden Que el que teme De sufrir Ya sufre De temor Que tengan buen día Y que Dios los bendiga Y nos vemos el sábado Y nos vemos el sábado